Hola a todos infrecuentes y bienvenidos a una nueva partida de Commander, que puede ser fácilmente la partida más compleja, la partida más ambiciosa y la partida que más dará que hablar aquí en nuestro canal. Y es que estos son unos mazos de un nivel muy alto. Altísimo. La verdad, son muy complejos y yo estoy nerviosa porque va a ser la primera vez que utilice un mazo de tanto nivel. Normal que lo estés, porque son un reto. Son mazos con mecánicas, bueno, pues difíciles, con muchas interacciones, con mucho flavor, ¿no? Como dicen por ahí. La verdad es que, bueno, pues la partida de hoy, sobre todo, estará interesante. Recuerda que el contenido de hoy está patrocinado por Wizards of the Coast. Respira, relájate, estás preparada, Ania, estás más que preparada. A ver, es que he jugado a la Yuriko, he jugado a los dragones. Nada que ver. Pero aún así, recomiendo que las personas que no tengáis tanto conocimiento o que estéis en niveles más bajos, os quedéis... Vais a aprender mucho también. Dicho esto, ¿vamos a presentar a nuestros comandantes? Empecemos. Vamos a ello. Hola, hoy me he tocado comandar a Bargoth Cielosangriento. Arvillados, Antony Westly. Gracias a su segunda habilidad me podré tutorial cualquier carta de la baraja. Así que me buscaré lo que quiera, cuando quiera. Para esta partida de alto nivel, tengo un plan que va perfecto para mi persona. Y para ello necesito a mi comandante Azusa. Perdida, pero buscando. Preservaré la naturaleza allá donde vaya. Azusa me permite jugar dos tierras adicionales, además de la tierra de turno. ¿Sabéis qué quiere decir eso, no? ¡Pim! Hoy voy a jugar con Plarge, decano del caos. Un comandante muy baratito, que va a pasar desapercibido. Pero ojo, porque su segunda habilidad es muy interesante, ya que me permite jugar cartas desde el deck directamente sin pagar su coste de maná. Es hora de comprar. Mi comandante para hoy es Cajo, historiadora de Minamo. El conocimiento se encuentra en los pertaminos. Gracias a mi comandante voy a poder buscarme instantáneos de la biblioteca y exiliarlos para jugarlos más tarde. Esto pinta bien. Bueno, vamos a ello. Sí, tengo miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto... Molto potente. Molto fuerte. Te voy a destrozar. A ver, ¿qué sale aquí? Mulligan, ¿eh? ¿Van a hacer Mulligan ya? ¿Ya de primeras? Mulligan, sí. Y yo también voy a hacer Mulligan, ¿eh? Sí. ¿Qué puto voy a quedar? Yo me la quedo. El primero es gratuito. Sí. Sí, pero... ¿Te la quedas? Sí. ¿Otra vez? Mulligan, otra vez, sí. Me voy a 6. Me la quedo. Es que parece loco mío, Lisma, con las cartas, colega, tío. Me cago en la puta, tío. Mulligan. Pues está guapa, ¿eh? Mulligan, otra vez. ¿Te vas a 5? ¿A 5? Me voy a 5. ¿A qué? A 5. Por el culo te la hinko. Pero... Está horrible, está horrible. ¡Uff! ¡Uff! ¡Kip! ¡Kip! Vale, tienes que bajar a 5, ¿no? Cuando me digáis. Cuando quieras. Me guames. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Vale, va. Vale, pues... Robocard. ¡Oh, sí! Pensaba que era Jumpstar. A jugar... Un bosque muy bonito de Infinity y de momento ya. Vale. Voy a robar de Turlo y... Voy a jugar también una tierra de Infinity, muy bonita. Te doy Turlo. País fuertes, ¿eh? Vale. Menudos primeros Turlo. Robo de Turlo. Voy a jugar una isla y te voy a dar Turlo. Vale. Pues... Robo. Voy a bajar una montaña también de Infinity. Ey, ¿por qué yo no tengo? Y Turmo. Soy un pringao. Tienes de Innistrad, no te quejes. Está bastante chula, la verdad. Creo que ha sido el inicio más flojo de tu Infrocurad. Curioso, ¿eh? Porque estos mazos son la cosa más potente. Es posible que sea el único inicio en el que habéis hecho lo mismo... Todos. Sí. No, creo que es la primera vez que hemos hecho los dos. Pero yo creo que es normal porque son cartas caras de mana. Para que Panda no se sienta solo voy a jugar un bosque de Innistrad también. Y de momento. ¿Sí? Vas. Vale. Pues yo voy a robar de turno y voy a jugar un pantano, esta vez de Dominaria. Te doy turno, Panda. Vale. Robo de turno. Voy a jugar una isla y te doy turno. Vale. Robo. Aquí preparando tener respuestas para cualquier hechizo. Bajo montaña. Pago. Entra el comandante. Controlar en caos es el patrón. Plagg. Ding of Chaos. Es un morcochamán 2-2 que girándola y descartando una carta robo una carta. Pagando 5 y girándola revelo cartas del top hasta mostrar una que no sea ni legendaria ni tierra con coste de mana 3 o menos. Y la puedo jugar sin pagar su coste de mana. Luego el resto de cartas que he mostrado se van para el botón. Y ya está. No tiene prisa, ¿no? Turno. No. No pegas. Robo. Voy a tirar una tierra normalita y por 3 bajo yo también a mi comandante. Azusa. Perdida, pero buscando. Preservaré la naturaleza allá donde vaya. Es una criatura legendaria monje humano 1-2 que me permite jugar dos tierras adicionales en cada uno de mis turnos. Y voy a proceder a jugar dos tierras adicionales en uno de mis turnos. ¡Pim! 5 de mana ya, ¿eh? Empezamos el Pim y ya está. De momento me quedo así. Turno 3-5 mana. Perfecto. Voy a robar de turno. Voy a jugar un pantano. Y por 3 juego a mi comandante. Vargoth, Bloodsire. Ardillaos ante mi hueste de demonios. Es un demonio bribón 2-3 con toque mortal. Tiene alardear por uno y un negro. El juego de objetivo busca en su biblioteca una carta y la pone en el top. Solo puede activar estabilidad si la criatura ha atacado este turno y una vez por turno. Vale, o sea que vamos, vas a tutorizar. Sí, bueno, va a tutorizar quien yo quiera el juego de objetivo. Claro, también es verdad. Vale, te doy turno, anda. Vale. Robo de turno. Voy a jugar otra isla y me va a quedar así. Te voy a dar turno. Pues una vez más no estoy haciendo nada, así es que tengo mala suerte. Dirán que juego mal, pero es que es mala suerte. Enderezo. Robo. Voy a bajar otra montaña. Voy a pagar 3. Y voy a bajar al Countryside Crusher. Es un gigante guerrero 3-3 que al principio de mi mantenimiento me hace revelar el tope. Si es una tierra, la mando al cementerio y repito el proceso. Es decir, hasta que aparezca una que no sea tierra. Y por cada tierra que mande al cementerio de esta forma, se pone un contador más uno, más uno. La estrategia con este bicho es clara. Lo inflas en cada mantenimiento, lo inflas con la primera habilidad del comandante y lo pegas con él. Eso sí, hay una carta en el deck que hará que todo termine. Está muy cheto. Está cheto. O sea, que tu mazo va de descartarte tierras. Algo así. O me quiere sonar. Como por ejemplo, ahora podría girarlo, descartar una carta, descartar una tierra, robar una tierra y entonces así ir a un contador más uno. Y girar ya puedes en realidad, ¿no? Sí, podría hacerlo. Pero puedes pegarme, ¿no? Pero puedo pegarte de dos. Qué asqueroso, ¿no? Y lo prefiero. Yo también lo hubiera hecho. Adelante. Por placer, ¿no? Muy bien. Voy a robar. Uy, que se me cae. A ver, a ver. Vale. Voy a... Mucho mana ahí, ¿eh? No es tanto. Y voy a bajar el Scud Swarm. Es un insecto 1-1 que tiene aterrizaje. Cada vez que una tierra entre en el campo de batalla bajo mi control, creo una ficha de insecto 1-1. Pero si controlo seis tierras o más, en lugar de crear un insecto, crearé una copia de esta misma carta. Y tiene cinco tierras ya. Y ahora tengo seis. Hostia. Así que ahora tengo dos Scud Swarms. ¿Vas a tener que dibujar? Sí. Supongo que sí. Scud con F. Sí. Scud. Es un Scud. Es un Scud. Porque es... 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 Es cute. Está bastante cute. Vale. Es cute. Pero ¿sabéis qué va a pasar ahora? Que puedes bajar más tierras. Que voy a bajar otra tierra. Y ahora voy a crear dos fichas. Ah, dos. Claro. Porque es una copia. Se trigerea dos veces. Dos. Así que ahora tengo tres aquí y uno aquí. Cuatro en total. Pero ¿sabéis qué va a pasar ahora? Que tienes otra tierra más. Voy a tirar otra tierra. Entonces ahora voy a crear uno, dos, tres, cuatro copias. Así que ahora tengo ocho. ¿Tienen prisa o no? No busques el siete en un dado de seis. Animo. O sea, te está haciendo la jugada del siglo pero no sabe que en un dado de seis no hay siete. La sinergia está muy clara ahora mismo. Pim. Piquipim. Pim. Voy a llenarlo todo de CR7s. Vale. ¿Voy? Vas. Ok. Enderezo. Robo. Vaya escraeas, ¿eh? Sí. Pero da igual porque... Voy a jugar a un pantano y Isma, te voy a atacar con una, dos, tres, toque mortal. Eh... Tiene toque mortal, ¿no? Línea. Línea con el... Tío, es un ogro guarrio. Y voy a pagar dos para tutorialme una carta. Ya tengo la carta que la pondré arriba de todo. Y te doy turno. Vale. Ah, no. Robo. Voy a jugar otra isla para sorpresa de todos y... ¡Oh! Voy a jugar a mi comandante. El conocimiento se encuentra en los perdaminos. Cuando Cajo entre en el campo de batalla, puedo buscarme de mi biblioteca tres instantáneos y exiliarlos. Una vez he hecho esto, barajo la biblioteca. Pagando X y girando el comandante, puedo jugar una carta que haya exiliado con la habilidad del comandante, sin pagar su coste de mana, pero que tenga valor X. Vale. Vale, pues me voy a buscar hasta tres instantáneos y voy a barajar. ¿Y tendrás tres instantáneos? Yo tengo muchos instantáneos. Vale, pues me he buscado el tutor místico y lo voy a exiliar aquí debajo del comandante para poder luego pagar, en este caso, uno y jugarlo cuando quiera. Pero no ahora. Claro, porque no tienes mana. Exacto. Y además tienes que girarlo. Sí, por eso, por eso. Así que te puedes buscar tres y solo te has buscado uno. Sí. Vale, vale. ¡Qué chorprecha! ¡Oh! ¡Chorprecha! ¡Te doy turno! Voy. Vale, pues enderezo. Se activa el efecto del gigante, así que empiezo a mostrar cartas del top y por cada pierna que tiene, más uno. Van dos, tres, tres. La pones... En el tope. ¡Uy! Ya se la quería quedar. Bueno, pues que ahora robo. Sí, vale, claro. Entonces han sido tres. ¡Es un 6-6 ya! Es un 6-6. ¡Qué desgraciado! ¿Recordáis esa carta, la que podía terminar con todo? Pues bien, es esta. La que acabo de enseñar. ¿Qué pasa? Que no tenía que aparecer ahora, tenía que aparecer más adelante. No más adelante de tiempo, sino más adelante de que tenía que haber descartado más tierras previamente. Es la que hay. Bajo tierra de turno, voy a girar, descartar una, por lo tanto, son cuatro. Empiezo a doler, ¿eh? Y robo. Entonces ahora tiene cuatro contadores, por lo que es un 7-7. Voy a girar y pagar cuatro y voy a bajar al carga basura, que es un defensor. Y girándola, pongo la carta objetivo del cementerio en el fondo de la biblioteca de su propietario. Ya se está viendo de qué van estos decks y complejidad no es quizás la palabra que se adecue más a ellos. Pero solo hacen una cosa y si la hacen, ganas la partida. ¿Quién te ha pegado? Me ha pegado a la Alex, tío. Ya, me ha pegado a la Alex. Es que aquí tiene un ejército de bichos. Mira, tú y yo estamos 38-38, tío. Paso tú. ¿Qué? ¿No pegas? No pego. De momento... ¿Es un misple ya, no pegar? No pego, no pego. De momento pacifismo, ¿no? Sí. Vale. Voy a robar. Voy a pagar unos 3, 4, 5 y 7. Y voy a bajar al cultivador coloso, o al cultivador de colosos, o al coloso cultivador, no lo sé. Es una planta bestia, asterisco, asterisco, que tiene arrollar. Su fuerza y resistencia es igual al número de tierras que yo controle. Cuando entran en el campo de batalla puedo bajar desde mi mano una tierra girada. Y si lo hago puedo coger una carta y repetir este proceso en caso de tener más tierras. Así que voy a hacer eso, ¿de acuerdo? Voy a bajar de mi mano una tierra girada. Voy a robar una carta, que cuando termine de resolver todos los triggers de esta carta voy a sumarle los escutes por las tierras que bajo, así que id contándolas. Repito el proceso. Bajo 2, robo una carta. Vaya, una tierra. Bajo 3. Tú sabes que por cada tierra luego hace cosas ahí, ¿no? Sí, claro. Vaya, una tierra. Bajo 4. Vaya, una tierra. Bajo 5. Venga, hombre. Vaya, una tierra. Bajo 6. Vaya, una tierra. Bajo 7. Aña, solo tienes tierras, ¿verdad? Ya no sé cuántas llevo. No lo sé. Muy bien. Para agilizar el proceso voy a hacer así, ¿de acuerdo? Pues todos los mazos son tierras. Me voy a dejar 3. No me hacen falta tantas. ¡Pim! ¿Qué queréis que os diga? Pero, 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 pero. Ahora por cada una de esas genera. Entran giradas, ¿eh? Ah, no, pero. Cada, cada una. Pongamos que tienes. Bueno, puedes contarlas. A ver, podemos contar las que ya había. No, pero es tan fácil. ¿Qué tiene? 3 aquí. 4. ¿Cuánto tienes en mano? Por eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cierto, se me olvidaba. Entonces tienes que robar. ¡Uf! ¡Vaya! ¡Juégala, ¿no? ¡Juégala! ¡Juégala, chula! No, no, de momento creo que estoy bien. ¿Contamos los bichos? Cuenta. Sí, al final cuántos bichos se hacen. Eres tú el profe de física y matemáticas. Yo no quiero saber nada. No, pero. A ver, es un mucho, mucho y hay muchos bichos. Yo tenía 8. Y hay muchos bichos. Pero quiero decir, si ha jugado en todo. 97 tierras, menos 2 que tiene aquí. Es un 8. No, este es un 90 y pico. 90 y pico. Pues es un 90 y pico. Y esto... Y hay infinitos bichos. Podemos decir que hay infinitos. Mira, en vez de poner este 8 así, lo pones así. A ver. Es infinito. Sí, exacto. Infinitos no son, pero... Pero sí, 9 por 90 y pico son más de 1000. Muchos. Muchos bichos. Qué bien. Y tiene a rollar. Vale, gracias. Ah, ¿qué? ¿Ya puede pegar? No, porque ha jugado hoy. O sea, ahora, hoy. Hoy he jugado. Hoy he jugado hasta. A ver, tengo 8 bichos con los que puedo. ¿No te está dando toque toda esa tierra así puesta? No, que va. Me hace bastante gracia. De hecho, me da ganas de hasta sacarle una foto. Creo que es bastante compartible. Solo tengo 8 bichos para pegar. Pega no. ¿Para qué? Él no puede. Ya poco a poco acabaré con vosotros. No tengo ninguna prisa. Igual te barra en mesa. Exacto. ¿Qué barran? Hombre, si te barra en mesa... Estás en la pierna, la verdad. Porque te quedan dos cartas. Bueno, igualmente tiene una 90 y pico, ¿eh? Abro, barra en mesa. Claro, claro. Yo estoy satisfecha con haber hecho esto. No busco nada más. Es que las cartas negras tienen barra mesa, ¿no? Me da igual. Y tiene nada más. ¿Tú ves esto? Yo ya me doy por satisfecha. Ya estoy feliz. Ella era de jugar muchas tierras y tú a descartártelas, ¿eh? Un poco la temática. Ah, bueno. A ver, por lo que parece. Ah. He jugado horriblemente mal, ¿no? Pero bueno, ya lo veréis, vamos. Voy. Señor, le toca. Enderezo. Robo. Se está vacilando aquí de cartas, ¿eh? Esto es legal. Vale, pues, Isma, te voy a atacar con una 2-3 dead touch. ¿A mí? Sí. Porque obviamente tú eres el peligro. Vale, pues nada, me como dos. Vale. Son de comandante, ¿eh? De comandante. Llevo 4 de comandante. Ania, búscate en la biblioteca cualquier carta y ponla en el top. ¿Sí, no? Perfecto. La que querías. No entiendo nada. Y ahora voy a pagar dos. Voy a jugar a Sickening Dreams. Como coste adicional para jugar este hechizo, tengo que descartar X cartas. Esto hace X puntos de daño a cada criatura y cada jugador. No, no. Voy a descartar 6 tierras. ¿Qué te das? ¿6 tierras en mano? ¿Qué pasa? ¿Que todo va de tierras aquí o qué? Por lo que hace 6 puntos de daño a todo y a todos los jugadores. A mí se me muere. Ay, a todos los jugadores. En este momento de la partida, como conozco las listas de los decks, sé que Isma puede ganar. Así que me estoy molando porque estoy tirando mi wincon, pero tengo que hacerlo. He perdido 6 bichos. ¿Has perdido? Ha perdido todo menos 6. Vale, ya entendí. He perdido infinitos bichos. Mil bichos. Te ha medio barrio mesa. Sí, te queda simplemente el bestia. Mi escute. Te voy a dar turno. Qué majo, eh. Majodío, eh. Majo, majodío. Sí, sí. Vale, pues enderezo. Robo de turno. No estaba haciendo mucho. Me matan el comandante. Ya no puedo jugar la carta exiliada. Me quedo a mirar. Voy a jugar una isla. No puedo hacer nada. Está agresivo el juez. Está agresivo, está agresivo. Te doy turno, Majo. ¿Podéis parar, por favor? Vale, enderezo. Se activa el efecto del countryside. Por lo tanto, tierra, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11, más 12, más 13, más 14, más 15, más 16, más 17, más 18, más 19. ¿Y si haces lo que he hecho yo antes? Más 20, más 21, más 22, más 23, más 24, más 25, más 26, más 26, más 27, más 28, más 29, más 30, más 31, más 32, más 33, más 34, más 35, más 36, más 36. Más 37, más 38, más 39, más 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Vídeo de cómo contrasta a ti. 4, 85, 86. Pues es un 93. Este pibe es un 93, ¿vale? Es un 93. Tengo una duda. Todo esto se va al cementerio. Ahora tienes que robar, ¿no? Ahora tengo que robar y pierdo. La gracia era... No lo voy a explicar. No voy a caer tan bajo. No voy a caer tan bajo. ¿Veis? Si no hubiese robado esa carta, la inición de Chandra, previamente, ahora no me habría quedado sin deck y el resultado habría sido bastante diferente. ¿Pero tú eras consciente de que no tenías más cartas que tierras? Sí. ¿Y por qué no os has hecho sufrir 80 y pico? Me estaba agarrando a la mesa. Creía en el corazón de las cartas y pensaba que había algo más ahí en el medio. Y el corazón de las cartas te ha fallado. ¿Qué estás haciendo? Va, años. ¿Qué queréis que haga? Mirad lo que tengo aquí. Te has ido fuera tú solo. Me he ido fuera yo solo. Potente el mazo, ¿eh? Fuerte. Atronador. Te has toleado a ti mismo. A ver si les ha... Estos dos mazos se parecen, ¿no? Porque, bueno, ella es de muchos bichos y el de... Bueno, este... Esto sigue siendo algo, ¿sí, no? Sí, sigue siendo. Vale, Ania, te toca. Vaya. ¿Puedes pegarle al primero? Por favor. Hostia, me voy a quedar justita, ¿eh? Menos mal que me he querido guardar cartas. Sí, si llegas a coger otra más. Sí, sí. Me puedes hacerle robar así ahora, en plan... ¿No te apetece bajar tierra de turno? Da igual. No. Es que entonces robarías. No, 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 es solo cuando entro. Sí. Ah, vale. ¿A quién? Dale, dale. ¡Guau! Estás fuerísima, ¿eh? Vale. Pues me como... Noventa y pico. Bájate list. Ahí, ahí, así, 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 así. Buen golpe. Me piola. Y... Paso, turno. ¿Seguro que no quieres bajar tierra de turno? Ah, no, espera. Igual te hace falta. Esto debería estar enderezado. Sí, eso tendrías que haberlo enderezado, es claro. Bueno, ya... Descalificada por no saber jugar, ganó yo. Giro tres. ¿Puedo tres? No, te cuesta dos más. No te preocupes. No es un problema. ¿Esto te hace robar? No, no me obliga. Por favor. Solo me permite, así quiero, pero no me apetece. ¿Es necesario que haga mi turno? Bueno, le puedes conceder. Algo, algo puedes hacer, quizá no. Quién sabe, quizás tienes algo interesante ahí. Yo digo yo que no. Ah, no, es una tierra. Ah, no, es otra tierra. Vaya. Concébele ya. Me he jugado. Vamos a echar otra ahora. Qué desastre. Buena, ¿verdad? Cambiamos, ¿no? De mazos y de cosas. Y de sitios, sí. Creo que a estas alturas ya va siendo hora de parar un momentito el vídeo y hacer la intro de verdad. Presentarnos de nuevo. Bienvenidos a esta partida de Comander por el Día de los Inocentes, por si no había quedado ya claro. Efectivamente, el día en el que estamos subiendo este vídeo es el 28 de diciembre y aquí en España ese día es el Día de los Inocentes, así que para celebrarlo de alguna forma hemos decidido jugar con estos mazos meme sacados del canal de Magic de Noa, donde, bueno, pues aparte del comandante y dos o tres cartas, el resto son todo tierras. La verdad es que, bueno... Complejo, complejo. Complejo, difícil. Sí, sí. No os he mentido cuando os he dicho que es la primera vez que juego un mazo de este estilo. Yo también, ¿eh? Vamos a echar, si te parece bien, otra partida, vamos a intercambiar los sitios, vamos a intercambiar los decks y a ver cuál gana ahora. Sí, porque ha sido una partida un tanto escueta y así además alargamos un poco el vídeo para que parezca que sea uno de verdad. Efectivamente. Nada, dos partidas en una. No os quejaréis. Vamos a ello. Disfrutad. Vale, pues en esta segunda partida me ha tocado el de ganador, Azusa. Bosque, más bosque, ¿dónde estoy? Y Ania ya nos ha demostrado cómo se gana, así que no contaré de qué va a deck. El Scoot de Swarm y el Coloso, muchos bichos y matas a tus enemigos. En esta segunda partida, que vamos a jugar un poquito más en serio, dentro de lo serio que puede ser un mazo con 96 tierras, voy a jugar esta vez a Cajo, la historiadora de Minamo. Ese pergamino no lo he roto yo. Para que el combo salga bien, necesito tener el oráculo de tasa en la mano, o si no, me voy a ir a tomar por culo. Con Minamo me buscaré el Mystical Tutor y con el Mystical Tutor me buscaré el cambio de paradigma. Esta carta me permitirá poner todo mi deck en el exilio y en ese momento será cuando voy a jugar el oráculo de tasa. El oráculo de tasa me permite ganar directamente el juego si tengo menos cartas en la biblioteca que mi devoción al azul. Si toda mi biblioteca está afuera, pues ya estaría. Ahora me tiene que salir el oráculo de tasa, si no, no hago nada. Vale, en esta partida juego a Plar, que es el mazo rojo. Estudiantes, vaya, así que no van otra vez. Básicamente hay que chetar al gigante tirando tierras al cementerio y usar la ignición de Chandra, el conjuro, que lo que hace es que la fuerza del gigante es a cada objetivo y a cada criatura. Así, todos para casa y tú ganas. Es muy fácil, es que es facilísimo. Le voy a enseñar a Isma cómo se juega este mazo. Vale, ahora que ya vamos al grano en esta segunda partida, me va a tocar comandar a Barragoth. Precisamente el mismo deck que jugó Alex, nuestro juez. Tiene 97 tierras y todo se centra en un combo. Un combo que comienza jugando el Ad Nauseam. Si no lo tienes, te lo tutorizas con el comandante. El Ad Nauseam te va a permitir, bueno, pues robar tantas cartas como quieras, lo que pasa es que te va a hacer tanto daño como el coste de mana convertido de la carta que robes. Sorpresa, son todos tierras, no te vas a hacer daño ninguno. Además, te vas a robar un Glacial Chasm, que es una tierra que va a prevenir todo el daño que vayas a recibir. Ya finalizas el combo con el Sickening Dream. ¿Qué vas a hacer con esto? Pues daño masivo. En resumidas cuentas, vas a limpiar el campo y vas a limpiar a los jugadores porque vas a hacer tanto daño, tanto a criaturas como a jugadores, como cartas te descartes. Sorpresa, tienes todo tu deck en la mano porque lo acabas de robar con el Ad Nauseam. Así que has ganado. Pues segunda partida. Esta vez un poco más... En serio, ya sabemos lo que hay. Sí. Te voy a enseñar a usar este mazo. Consejo, déjate algo. Para no quedarte sin deck. ¿Sabes lo que me da miedo? Los mulligans, tío. Vale, pues robamos. Interesante, pues, los mulligans. Voy a hacer una unidad de mulligan, ¿de acuerdo? Yo hago keep. ¿Haces keep? Yo me lo voy a quedar. Viendo que a ti te salieron mal los mulligans, creo que prefiero aguantar un poco. Pero no me salieron mal los mulligans. Hombre, ¿has ganado? No. Me salió fatal. Pero no he perdido por los mulligans. Ya, ya, ya. Pero has empezado con menos cartas. Es que a mí eso me da mucho miedo. ¿Y qué? Si son todo tierras. Me siento desprotegido. Yo haré otra vez mulligan. ¿Tú también? Ojo. Te maten unas para arriba, otras para abajo. Vale. Sí, eso me ha dado... Mulligan a cinco. A cinco y a seis. Hostia. Vale. Voy a cinco, señores. Yo voy a mirar mi mano de cinco y... Vamos a cuatro. ¿Te vas a cuatro? Uh. ¿Qué es esto? Hostia. ¿Cómo te lo has hecho, Alia? Antes te han salido las dos. Me han salido, pero os lo juro. Buena trampa, ¿no? Sí, sí. No he hecho trampa, me han salido por la cara y yo lo... De broma, te hacen algunos vídeos, trucos de magia y te saca dados de no sé qué. Hacía así y saca de aquí la cara. Y ya te pone el combo. Mira, por eso van con mangas. ¿Has cogido siete sin contar? Por eso y porque tengo puto ferido. Es increíble este chico. Por el tacto, ¿no? Por el grosor. Sí, sí. Ha ido y... ¿Qué? Que debería irme a cuatro, pero me da una pereza que no os hacéis una mínima idea. ¿El seis de cuatro? Me da cuatro. Pero estoy cansada de barajar, la verdad. Bueno, pues... ¿Te quedas? Sí. Qué remedio, ¿no? A tres ya no me lo he dado. Qué remedio, sí. Ah, a tres creo que ya no puede ganar el deck. Me quedo, me quedo, me quedo. ¿Te quedas? Sí, te quedas, pero tienes que descartar con las cuentas. Yeah, yeah, yeah. ¿Riesgos que tiene el deck verde? Pues no robarte las cartas. Que es lo que me ha pasado ahora y podía seguir haciendo mulligans, pero mulligan a tres, a dos, no los veo yo razonables. Esta las pongo acá abajo, ¿no? Al final. Ok, pues... Hostia, eso no es el final, ¿eh? Eso no es el final, ¿eh? Un poco de trampa ahí, ¿eh? Son tierras. Hermano, son tierras. Qué maravilla. Vale, pues ¿en cuando empiezas? ¿En cuando empiezo? En cuando empiezo. Robo de turno, juego tierra. Oh, qué sorpresa. Y paso. Ok, robo y tierra, paso. Robo, tierra, turno. Una monja en la cárcel es una sorpresa. Adelante. La sorpresa. Robo de turno, juego tierra, paso. Ah, no. Puedes jugar comandante ya, amigo. Pago dos y juego a Plarks, Dimm of the Chaos. No, no es el de caos, es Dimm of Chaos. Estudiantes, vaya, así que campano otra vez. Hostia, que voy a ponerlos así, ¿eh? Las veo mejor. Dios. Vale. Robo, turno. Turno. Aderezo. Tranquilo. Estamos en un speedrun, es que no la verdad. Exacto, exacto. Magic speedrun. Robo, juego tierra. Te pego dos. Como ha ganado este deck. Te veo con prisa. Robo, juego tierra, pago tres, juego mi comandante. Bosque, más bosque, ¿dónde estoy? Y tierra y tierra. Robo, tierra, pago tres, bajo al comandante. Ya lo conocéis. Toque mortal y al atacar puedo tutorizar. Perfecto. Venga. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Qué triste soy. Había pocas posibilidades, pero la sabía. Pero la sabía. Pero Luba, ¿cómo tienes tanta suerte, tío? No, no, juega la que has puesto. Y ya está. Es lo máximo que va a hacer. Ya he jugado en mi tierra, ¿verdad? Pues vale. Vale, enderezo. Robo de turno. Voy a jugar una tierra. No voy a pegar. Voy. Vas tú. Enderezo, robo, y os sorprenderá. Tierra, tierra. Vas. No es malo ya, ¿eh? Pero es de Kamigawa y está muy guapa. Enderezo, robo, tierra de turno, te pego, pago dos. Gracias. Dos. Así que tutorizo. No tutorizo yo. Pues me traigo esto. Uy, casi la metes, ¿eh? De nuevo. Sí, casi la meto en la mano, pero no, se va para el tope. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Todavía no se ha visto cómo ganaste la... Será... A mí no lo he roto yo. Y me cae bien. Y te vas a buscar un instantáneo que no tiene, ¿no? Puedes fallar el buscar así y barajar la biblioteca. Ah, mira. Y ahora verás que lo tienes. Ahora al jugarlo tienes que buscarte. Como no tienes, pero has buscado, tienes que barajar. Pero no quiero. ¿No quieres barajar? No. ¿Para qué jugar al comandante? Para tener un bloque. Pues sí. Por tener algo, por hacer algo. O sea, imagínate con la suerte que tengo que lo que necesito está en esta parte. No, seguramente sea... ¿Me permitís hacerle un scry, solo yo? De las dos que te has dejado. Mirad en las dos últimas de la biblioteca. Seguro que son esas. Una de esas es... No. Uf, hubiera sido épico. Se ha reído. No, no, es mentira, ¿no? No, no, nada. No toques las cosas. No va a cambiar nada que lo mire. Vale, va. Vale, pues voy. Robo de turno. Obviamente. Juego tierra. Vale, pues voy a apagar todo mi mana. Y voy a hacer la habilidad del comandante. Vale, empieza a arreglar. Voy a mostrar cartas. Pues mira, aquí va. ¡Ojo! Entra y esto... Al fondo. Al fondo. Estaba cerquita. Voy a hacerlo bien. No como a Anion. No como a Anion. Vale, pues ya lo conocéis. La próxima vez que empiecen a ir tierras al cementerio, este ganará más uno más uno. Nada, ya está, ya está. No tiene pena ni nada. Turno. Es una tierra. Vale, pues enderezo, robo... ¿Qué falta será? ¡Fuck! Ah, es verdad que se ha tutorizado, ¿no? Ok, bajo tierra de turno. ¿Cuál es el problema del combo que tengo que conseguir? Que por mucho que lo tenga en mano ya, desde hace varios turnos, lamentablemente no tengo el mana para jugarlo. Por lo que creo que a esta baraja le vendría bien un darle ritual. Pero bueno, son barajas, meme. O sea, al final, están para lo que está. Es que me tienta a hacer, eh... Tutorizar a Ania, ¿eh? Hostia, hombre. ¿Puedes hacerla ganar? Me tienta a hacer tutorizar a Ania. Para que no gane Panda. Va a poder pegar con ese bicho en el turno que viene. Así que no es worth. Porque me puede matar. También me puedes hacer tutorizar a Ania. Bueno, si haces tutorizar a Ania, gana Ania. Sí, gana automáticamente a Ania. No sé si Isma me quiera ayudar a ganar directamente, pero no me quejaría, la verdad. No, voy a dar turno. Lo siento. Voy a dar turno. Bueno, la siguiente ya. Ahora se la robó. ¡Wow! ¿Te imaginas? Callando bocas, ¿eh? Increíble. ¿Ya está? Enderezo. Vale, mantenimiento. Se activa el gigante de Wario. Una. Una. Dos. Tres. Otra vez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. ¡Uy! Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. ¿Eh? Veintinueve. Treinta. ¡Qué tensión! ¡Eintiuno! Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! No, gana igual. No. El tema es que si hubiese robado el Chandra, ¿vale? Lo podría haber tirado. Nos estamparía. Moriríamos. Su puta madre. No. Está todo el atnáusea. ¿Es el tuyo o es el mío? Es mío. Lo siento. ¡No! ¡Maldita sea! Vale, aquí ha ocurrido una cosa. Panda ha parado el inflado de su criatura porque ha aparecido el guardabasuras. Por lo tanto, no puede seguir descartando tierras. ¿Qué ocurre? Que si tiene la ignición de Chandra en la mano, hemos perdido. Él estaba ahí haciendo sus cálculos de no va a ganar, no va a ganar, pero no contaba que tenía la ignición en la mano. Se la enseño y se enfada. Entonces, es un 38. Es un 30 y 8. Buena forma. Vale. Entonces, prosigo. Robas de turno. Robo de turno. ¡Oh, vaya! Voy a jugar mi tierra, ¿no? Tierra de turno. Por 5. 2, 3, 4, 5. Juego el conjuro. Ignición de Chandra. ¿Conocerás a Chandra? Toda. La criatura objetivo que controla se hace una cantidad de daño igual a su fuerza. A cada criatura y oponente. O sea, que os quitáis. Ah, esta, ¿no? No es así. Esta. 38 de vida y 38 de las criaturas. Esto se va al cementerio. Eso también se muere. Sí, el comandante muere también. Bueno, aquí. Y, pues, bueno, giro para pegarte con un 38. Con un 38. Vale, en respuesta. Adnause. Muestro la primera carta de mi biblioteca y la pongo en mi mano. Pierdo una cantidad de vida igual a su coste de maná convertido. Y puedo repetir este proceso tantas veces como quiera. Oh, es una tierra. La robo. 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 Aprendimos. Oh, es una tierra. No lo sé. Lo quiero cansar. Quiero que conceda por desgaste. Oh, es una tierra. La robo. Oh, es una tierra. La robo. O es una tierra y se pone a mirar el móvil No me avisas O es una tierra, la robo O es una tierra, la robo Bueno, se está contando tierra Luego te llamo Sí, canalones para comer Canalones De canaletas Otra tierra, la robo La media hora de partida era por estos momentos Una tierra, la robo Pues canelones, en verdad Bueno, hasta hoy Si por alguna casualidad Decidís montaros estos decks y echar unas partidas Con vuestros colegas, decidnos quién es el que Más suele ganar Nosotros tenemos la sospecha de que siempre va a ganar El que empiece turno El que empiece a jugar Porque siempre es el que va a llegar primero A tener el mana suficiente como para poder combar Y demás, pero claro El deck azul y el deck verde Dependen mucho también de los robos iniciales Y tener que forzar mulligan hasta el punto En el que te aparezca una o dos cartas Teniendo 97 o 96 tierras en la baraja Es complicado Es difícil Pues no ha habido suerte Isma ha jugado con mis sentimientos Yo he mirado y el oráculo de Taz estaba casi al final del deck Solo podía esperar a perder básicamente ¿Que cuál me ha gustado más? Pues si es que con el azul no he podido hacer nada Pues obviamente el rojo que he ganado ¿No? Pues tú que crees Pues bueno, hasta aquí la partida de hoy Espero que os haya gustado Espero que nadie se haya molestado Yo creo que pese a todo han quedado unas partidas divertidas Y espero sobre todo no encontrarme ninguna de estas barajas En el Discord Infrecuentes No, no, somos más de 10.000 personas ahora mismo en el canal de Discord Infrecuentes Y estoy segura de que un colgado habrá Que utilizará uno de estos mazos Alguno habrá Solo espero no tener que cruzarme con él cuando yo echo mis partidas allí Si queréis uniros ya sabéis donde está el link para que podáis acceder Si queréis también uniros a nuestro Patreon Y apoyarnos de una forma extra Y ayudarnos a seguir creando contenido Bueno, pues lo podéis hacer también mediante el link que tenéis en la descripción Y gracias a Ceros Mecenas conseguiréis gran cantidad de recompensas Y poco más Nos despedimos ya, ¿no? Venga señores Nos vemos Chao, chao 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 Chao